La Secretaría de Salud Departamental deshabilitó un total de 85 camas de unidad de cuidados intensivos en la red hospitalaria privada por incumplimiento en los estándares requeridos de la resolución 3100 de 2019. Las camas UCI fueron deshabilitadas en la clínica Amigos de la Salud, las cuales no contaban con los estándares estipulados por el Ministerio para atender a los pacientes críticos de COVID-19. Encontramos que en alguna IPS del departamento, específicamente en la ciudad de Montería, la Fundación Amigos de la Salud, no contaba con 85 camas que tenían declaradas como unidad de cuidados intensivos con todos los parámetros establecidos en dicha resolución. Por lo tal, se le notificó a la IPS y esta, dando cumplimiento al auto por parte de IBC, solicitó la deshabilitación de estas camas, de estas 85 camas, las cuales no cumplían, nuevamente digo, los criterios para ser declaradas como unidad de cuidados intensivos. Cabe destacar que parte de estos ventiladores mecánicos fueron donados por el Gobierno Nacional para ampliar la red hospitalaria pública y privada del Departamento de Córdoba, así como otros aparatos comprados por la Gobernación para la atención de pacientes con COVID-19. Así seguiremos visitando cada una de las IPS. Ya lo hicimos, en todas las que están en Montería, lo haremos en los otros municipios. Y seguiremos revisando mes a mes para poderle dar seguridad a todo el pueblo de Córdoba, darle tranquilidad a nuestros pacientes, darle tranquilidad de que nuestra red cumple con cada uno de los parámetros establecidos en la norma. Así cumple el Gobierno del Pueblo, así cumplimos nuestra misionalidad. El funcionario dijo que de igual manera la Gobernación del Departamento de Córdoba seguirá con el fortalecimiento del sector público y privado para la atención en unidad de cuidados intensivos con la entrega de respiradores.